Entra a mqndeportivo.com Tengo la alegría de los sueños soñados Aunque no hayan sido todos realizados Y aún me nutren ciertas esperanzas Algunas viejas, otras no tanto Algunas viejas, otras no tanto De lo bueno que tuve y que estuve Me queda la alegría del recuerdo Y en el tal vez continuará mi bus En el norte de la provincia de Leuquén Comienza a jugar el torneo Federal B Hoy el duelo neuquino abre todas las expectativas Para los equipos provincianos Por un lado el Deportivo Rincón Su segunda participación en esta competencia Y por otro lado Pacífico El decano capitalino que comienza A rodar la pelota en lo que es Por primera vez en su historia En 100 años en lo que es en este torneo Todas las expectativas Todas las coberturas Partido, goles y demás Lo vas a vivir acá En NQN Deportivo Los platos que me visten despiertos Hoy tengo cinco guitas En el fin Y así que yo no esté del todo seco Lo cuesta todo pina La vida pina Y hay que tomar Y así que yo no estoy en una Y así que yo no esté del todo seco Lo cuesta todo ¡Gracias! 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 Este rincón pero esta parejo a ver y... no, termino el primer tiempo en acero cualquier cosa si... ¡Gracias! 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 ¡A que tal un posto! ¡xi acordo! ¡Fuera de contrabarte! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Fuera de contrabarte! ¡Vamos ganando! ¡Fuera de contrabarte! ¡A того! ¡Fuera de contrabarte! ¡Fuera de contrabarte! ¡Vamos! ¡Juera de contrabarte! ¡Vamos! ¡Vamos, dólar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!